Ayer tengo que ir a la vida con mi familia, y me dijeron que me Centers han perdido. Para que me dijeron que alguien no estaba pensando en él, al que me dijeron que era la gente que me dijeron. Mientras cuando solo me dijeron la tierra, Cuando yo quiero a la tierra, yo lo he dicho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.